hola qué tal un gran saludo a todos a todas a todos de la casa de la amistad argentino cubana que les agradezco mucho que vayan a poner este documental que realizáramos en el 2013 berta los enborcer la gran hazaña del saber en cuba es un una gran emoción volver a recordar a berta porque conocer a berta fue un hecho para mí extraordinario yo la conocí sobre 2012 al final de 2012 a través de claudia camba que es la que llevaba la fundación de las misiones cubanas y las lleva todavía del yo si puedo de operación milagro yo en esos años estaba muy volcada a hacer documentales que pudieran difundir las misiones cubanas en argentina y un día me dijo maría tener que conocer a berta porque berta estuvo en la campaña de alfabetización y justamente me pareció un tema poco conocido fuera de cubano que que había supuesto la alfabetización cubana y cuando fuimos a conocerla precisamente que además con él con juan el hijo de el hijo de claudia que hacía de presentador para que le mirara y fuimos ahí a su casa nos recibió con un cariño extraordinario una mujer conversadora llena de un entusiasmo con la edad que ya era grande no se empieza a contar toda esa hazaña como ella dijo porque es ese sus palabras o sea ella dice eso fue una gran hazaña de una revolución que comenzaba y que ella se había sentido orgullosa de haber estado ahí ella fue con otras cuatro personas tres compañeras y un compañero que respondieron a la petición de cuba para ir alfabetizar maestros y maestras que iban a ayudar en la alfabetización y ahí hablando con berta yo me voy dando cuenta de la dimensión que tuvo la alfabetización es es extraordinario lo que se fue creando como como ve la revolución que tiene que alfabetizar ella dice a más de un millón de personas que la mayoría eran campesinos campesinas que no que era el legado de batista de la dictadura no y como ella va contando con el corazón emocionada cada evento que vivió cuando conoce a fidel cuando asesinan al al estudiante a ave junse y ella está en ese acto que una niña le dice a fidel yo yo voy a estar para lo que usted me mande entonces bueno es es extraordinario este testimonio fue un hecho para mí muy importante porque a partir de ahí además seguir investigando y después pude saber cuando ya investigaba en el documental de cubanas mujeres en revolución pude saber la importancia que tuvo para las mujeres la alfabetización porque justamente como como dice isabel mocha la alfabetización supone el santo que dan las mujeres y las adolescentes porque iban a alfabetizar chicas adolescentes al espacio público que hasta ese momento estaban en sus hogares o tenían unos trabajos que había muy pocas mujeres que tenían trabajos remunerados que eran siempre trabajos de docencia de enfermeras entonces esa alfabetización es un antes y un después en las mujeres cubanas también en ese aporte entonces me parece muy importante conocer a través de berta en la campaña de alfabetización decirles que yo seguí muy amiga de berta berta era una entusiasta de resumen latinoamericano la llamaba de vez en cuando para comentar las noticias para comentar sobre venezuela sobre sobre cuba ella aportó a la docencia muchísimo y aportó al programa cubano de alfabetización yo si puedo ella hasta el último momento lúcida luchadora internacionalista comunista ella siempre decía yo soy comunista entonces yo creo que es una de esas mujeres que es una luz que es una inspiración para nosotras y también para nosotros para todos y todas porque ella es un ejemplo de que no importa la edad que tengamos hasta que se nos acabe la vida físicamente tenemos que ser como verla entonces les mando un gran abrazo y que espero les les guste la película y la puedan seguir difundiendo porque difundir esta película es difundir la lucha de cuba es difundir que cuba está bloqueada que tenemos que luchar contra el bloqueo es difundir que ahora le quieren hacer una guerra cultural que siempre están atacando a cuba y es defender a cuba y a la revolución